También hay otro punto en San Marcos, por ejemplo, las medidas de higiene han sido tomadas a nivel nacional, pero desde muy tempranas horas de este día, las autoridades municipales retiraron a los comerciantes de las diferentes plazas en el cantón El Mosquito y el centro de San Pedro Zacatepeque, esto como medida de prevención. Así es, amigo televidente, las acciones por parte de las autoridades continúan y justamente el alcalde municipal en conjunto con su consejo municipal han tomado esa decisión desde el pasado miércoles por la noche con el objetivo de evitar una vez más, hablamos de este caso, la aglomeración de personas que es donde hay un punto de riesgo o vulnerabilidad. Justamente, además de esto, los jueves, la medida según lo que andaba a conocer fue tomada para los días martes y sábados en lo que los comerciantes no podrán llegar a vender sus diferentes productos a la población. Esto porque van a ser días específicamente para realizar los diferentes actos de limpieza y han retirado de esta manera en las plazas a los comerciantes del sector. Efectivamente, aquí las personas están dispuestas a seguir apoyando, a seguir ayudando, quedándose en casa, pero también conocemos este sector laboral que vive del día a día y de una u otra forma están viendo cómo poder agenciarse de algunos ingresos para poder llevar el sustento a sus hogares. Pero si no nos ponemos directamente en la mano y en la conciencia, si no somos nosotros los que damos un paso por Guatemala, los que damos definitivamente una mano y nos quedamos dentro de casa y evitamos estar en contacto con más personas, estamos volviendo a la misma población, incluso a nosotros mismos vulnerables ante esta situación. Sí, además, Andrea, recordemos que el presidente de la nación, Alejandro Giammattei, ayer fue enfático en que el punto primordial de las autoridades es resguardar, como lo dicta el artículo número 2 de la Constitución Política de la República, la vida, la salud y la integridad física de la población guatemalteca. Y el segundo punto, pues ya es el tema económico, están teniendo ellos acciones, medidas que tomar en el contexto. Ya se presentó el Plan de Reactivación Económica, tomando en consideración que en Guatemala hay un gran porcentaje de guatemaltecos que se dedican a la economía informal, como estos comerciantes que ahora no van a poder asistir ni los martes, ni los jueves, ni los sábados a realizar sus actividades de comercio, a vender en estos puntos, en estos cantones municipales. Pero es parte del sacrificio que están haciendo absolutamente todos en Guatemala para lograr evitar la propagación del virus a través de la, pues también contención de evitar la aglomeración de personas. Así que hacemos un llamado porque las pequeñas, micro y medianas empresas están siendo parte de este Plan de Reactivación Económica para evitar caer en un bache. Las autoridades están tomando en consideración estos casos también, solicitando incluso préstamos para estas empresas que pueden llegar a tener situaciones muy complicadas en el tema económico en los próximos días. Efectivamente, Odili, por esta razón es que se están tomando en cuenta todos estos procesos para evitar directamente que más personas estén saliendo de sus hogares para poder seguir yendo a comprar al mercado. Ellos están retirando a los comerciantes para evitar la aglomeración de personas. Ese es el único objetivo, evitar la aglomeración de personas. Sabes que, Andrea, nos agrada mucho ver las imágenes que llegan a nuestra sala de redacción y es que la población se está uniendo a las autoridades acatando esa frase de quedarse en casa a pesar del sacrificio y también realizando las respectivas actividades de limpieza en los puntos en donde ellos se encuentran en sus viviendas lavando con cloro y agua las aceras y evitando con esto la propagación del virus que sabemos es extremadamente sensible a el jabón, al cloro y a estos enseres de limpieza que por eso mismo están muy escasos en diferentes centros de distribución. Pero esperamos que estén siendo bien utilizados y no solo acaparados por muchas personas sino que sean para el bien en general de la población guatemalteca, para los actos de cuidados de limpieza que estamos viendo en diferentes puntos.